Voy a dejar este tema porque creo que es importante lo dicho por el ministro Romero con relación a una denuncia que sobre un intento de asesinato o un aviso de una oferta de asesinato que creo que es bueno mirarla en el contexto. Intencionalidad. De esta persona es una joven de 17 años de edad, por tanto nos abstenemos de revelar su identidad. Esta persona señala que... Está en condiciones de asesinar al presidente Evo Morales, a IMA, y a cambio le pide a la embajada de Estados Unidos que le pueda proporcionar protección y asilo político, tanto a ella como a su familia. Pide que además la respuesta sea inmediata. Al respecto queremos señalar que esta comunicación ha sido enviada a través del jefe de seguridad de la embajada de Estados Unidos. Al comando general de la policía boliviana, a efectos de que se tomen los recaudos respectivos para proteger la vida e integridad física del jefe de estado del estado plurinacional de Bolivia. Queremos señalar que la persona tiene vinculación con dos cuentas Facebook que están siendo objeto de análisis. Asimismo, señalar que los padres de la muchacha uno radica en la ciudad de Cochabamba, es el señor Boris Tapia Fernández. Bien. El ministro de Gobierno, efectivamente hay una... Yo no creo que estén distrayendo. Personalmente no creo que estén distrayendo por lo siguiente. El Ministerio de Gobierno no se hubiera enterado absolutamente de nada si no es la embajada de Estados Unidos la que manda a la policía esta oferta de una chica que dice estar en condiciones de asesinar al presidente. ¿Sí? Me causa mucha gracia a mí que el ministro diga que está en condiciones de matar al presidente. Salvo que el texto de la carta diga eso, uno tendría que comenzar a pensar, solamente puede tener condiciones de matar al presidente quien esté en su entorno. ¿Sí? Los otros pueden intentar un atentado o alguna cosa de esas. Yo creo que esto ha estado muy mal manejado y probablemente ahí puedo coincidir con ustedes. Probablemente pueda coincidir con ustedes en el sentido de que vaya uno a saber si... Porque ahora está el ministro muy preocupado porque dice que la gente lo está tomando a chacota y está minimizando el asunto. El ministro dice, no queremos decir quién es la chica, pero su padre se llama fulano tal, su madre se llama fulana tal, vive con su madre, que están divorciados. El padre vive en Cochabamba, la madre vive en La Paz. Viejo. Todos, casi todos los países en el mundo avisan una situación como esta. Casi todos los países en el mundo. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos recibe aproximadamente mil amenazas de atentar contra su vida por año, de acuerdo a lo que ya me puse a investigar. En Estados Unidos las investigan todas las amenazas, pero no las informan. Bolivia en este caso debió investigarla con toda seguridad, debió investigarla la amenaza que no ha sido realizada al gobierno. Y en realidad lo que lo que han hecho ha sido probablemente hacer un asunto mucho más grande de lo que es. Que tenían que investigarla, tienen que investigarla. La información viene de la embajada de Estados Unidos, que es la que recibe la oferta. Esto es interesante, pareciera un Black Friday, ¿no? Le puedo, yo lo puedo matar, tengo posibilidades de matarlo al presidente de Bolivia, pero esto deja que me contesten ya y que me den asilo a mí y a mi familia. Yo no digo que, este, no digo yo que la desechen, pero que la presenten mejor, porque así como está, así como está, este, no, 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 Javi, porque vos tendrías, si no es una tapadera, en este caso tendrías, ojo, se puede armar que aparezca alguien y que diga lo voy a matar al presidente para ver si pueden distraer un poquito. Yo creo que, yo creo que lamentablemente para nosotros esto ha terminado siendo chiste, pero es que tendrías que, Pablo Leonardo, tendrías que pensar que la embajada americana le está haciendo el favor a Evo Morales, en este caso, o al gobierno de, este, de, a ver, bueno, hagamos, hagamos, hagamos un showcito de que lo quieren matar al presidente y entonces no encaja que pueda ser una cortina de humo porque quien recibe la oferta de matar, para matar al presidente es la embajada americana, no es el gobierno boliviano. Los americanos la mandan a la policía, ¿sí? Lo mandan a la policía. Entonces, no sé, el problema es que nadie le cree al gobierno, por supuesto. El problema es que la gente no le cree al gobierno y a mí se me antoja que se anticipó, que es de, que se puede contar, sí, se puede contar, pero primero tendría que hacer, que tendría, se me antoja a mí que lo primero que tendría que hacer es, este, buscar la información, detenerla a la chica, interrogarla, saber esto y después dar cuenta de, de aquello, porque puede ser una, una payasada, una chica que, que, que puede tener problemas, este, porque sus padres son, porque sus padres son, hablas muy mal de mi país, defendes a Estados Unidos, ¡Ja, ja, ja! ¡Taquí hijo de puta! ¡Más imbécil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mota qué imbécil! En fin, este, yo creo, yo creo que, este, debieron haber entrevistado primero a la chica, haberla detenido. Usted ha hecho esto, esto es un delito, usted no puede decir lo que está diciendo, ¿no es verdad? o por ahí es una chica con problemas de, con problemas de, 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 por la separación de su padre, que está buscando llamar la atención, este, o por ahí tiene problemas de drogas, por ahí tiene problemas como esa. No, yo no le creo ni le dejo de creer. Yo lo que digo es que si le llega, si le llega a la embajada americana una información como esa, ella la tiene que entregar. Yo no sé si, si, si la chica está con, claro, el problema es el ministro de gobierno que está cada día más perdido. El problema es el ministro de gobierno. Primero la detenés, hacés la investigación, llamás a alguien de, pero yo entiendo que en materia penal la responsabilidad es de 16 años, la chica tiene 17. Carlos Valverde recibe amenazas cada cinco minutos. Cuando lo hace el presidente, todo el mundo pierde la cabeza. Yo no recibo amenazas de muerte. Disculpame, Cristian Mejía. Disculpame. Por eso yo digo, lo primero que debieron haber hecho fue detenerla, si ya, si ya sabían quién era. Van a su casa, que es en la zona sur, vas a su casa, es en la zona sur, la entrevistás y das cuenta de la investigación. Una chica de 17 años que manda, una chica de 17 años que manda un correo electrónico a la embajada de Estados Unidos ofreciéndose a matar al presidente a cambio de una visa para entrar a Estados Unidos, muy sana de aquí no debe estar. Muy sana de ahí no debe estar. O por ahí estaba muy drogada o muy borracha y se mandó la cagada de su vida haciendo una payasada que le puede costar. Ojo, si, ¿cómo lo quería matar al presidente? No, no, no lo tengo. No, no es difícil mandar un correo a la embajada americana. La embajada americana tiene correo, vos lo mandas ahí nomás. Así de sencillo. La embajada ha comunicado como debe ser, efectivamente, efectivamente. Claro, posiblemente no cuadre todo porque qué cosa más, más, este, más oportuna, ¿no? Qué cosa más oportuna que aparezca una chica a amenazar o a ofrecer. No, porque no ha hecho una amenaza. Se ha ofrecido a ella, ella se ha ofrecido para matar al presidente Morales. Sí, ella se ha ofrecido. Ella se ha ofrecido a matarlo al presidente Morales. Y se lo ofrece a la embajada de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos hace lo que corresponde. Señores de la policía, miren, me ha llegado esto a este correo y estoy seguro que han dicho del IP número tal. Estoy seguro. Porque cualquiera que más o menos maneje computación sabe dónde, dónde está el IP de la persona que le envió a uno el correo y por el IP llegas a su casa. ¿Ok? Este, lo que, lo que está mal manejado es el asunto de que primero llega y lo avisan en vez de investigar primero, investigar primero y luego avisarlo. Porque a ver, vos dijiste que estaba así, me emborraché ayer. ¿Le vas a abrir una causa judicial? Aquí en Argentina recién hubo un caso de un muchacho que usó la computadora de su amigo y amenazó al presidente de Argentina con matarlo, pero con letras escritas en árabe, como si fuera ISIS. Entonces se hizo una investigación. Ese mismo día se los detuvo. El mismo día se los detuvo. Este, y luego uno quedó preso y después lo largaron. Y después lo largaron. Al otro lo, 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 lo largaron así, así de sencillo, sin ningún, sin ningún problema. Este, yo creo, yo creo que el, el ministro de gobierno se adelantó. Pero, claro, la ocasión es espectacular, viejo. ¿El país se va a preocupar? No, el país se rió de ellos. Porque no tiene credibilidad ya el gobierno. Y entonces un, un hecho que, que está correcto que lo investiguen, termina siendo el chiste de todo el mundo. Hay diez mil chistes. No, no, yo, Andrés Villarroel, eso del dicho al hecho, este, yo creo que, que quien de verdad tiene una intención de hacer una cosa de esas, no se le ofrece a una embajada de un país. Los gringos no lo quieren, a Evo debe haber pensado, ¿no? Este, yo les ofrezco matarle. ¿Te das cuenta? Esta chica o está drogada o lo que sea. No, 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 pero es que, a ver, Ana, enténdelo. No es Romero el, el generador de la noticia. Ana, por favor, entiéndanlo. La, la nota le ha llegado, la, la oferta le ha llegado a la embajada de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos se la da a la policía. La policía le avisa a Romero. ¿Estamos claros? O sea, no es un invento de Romero. No es un invento de Romero. No es el invento de Romero. Romero está recibiendo ya de la policía que se le está avisando a él. Porque la embajada de Estados Unidos no se ha comunicado con Romero. La embajada de Estados Unidos le manda a la policía. Puede ser fruta podrida que alguien la haya tirado, también puede ser. Pero se genera en la embajada, en la embajada americana. La, la noticia se genera en la embajada americana. ¿Sí? Yo creo que la chica o estaba borracha o estaba drogada o quiso hacer un chiste. Una de las tres. No, no creo que la chica esté pagada por el gobierno. O sea, para vos, para vos, Diego Llobet, este, la embajada, la embajada americana está a favor, está, está confabulando con esto. No, la embajada americana tiene que recibir la información, de verdad o de mentira, de verdad o de mentira. La recibe y la tiene que presentar. La entrega a la policía, no al ministerio de gobierno. El ministro de gobierno, en vez de hacer la investigación como hace, se adelanta. Se adelanta. Que, hola Armandito, ¿cómo estás querido? Que, que, que él, que alguien del gobierno le haya dicho a la chica, manda una carta, te vamos a pagar. ¿Para qué? ¿Va a quedar marcada de por vida? ¿Ah? Te, te pregunto. La chica, ¿cuánto le pueden haber pagado para distraer esto? A ver, explícame. El MAS utiliza la embajada, sí. Y la chica va a quedar marcada de por vida. Por ejemplo, a Estados Unidos no va, no va nunca, nunca más en su vida. Si es que alguna vez ha ido antes. Ya queda con un antecedente penal. O queda de drogadicta. No sé, no sé. Me parece que el procedimiento usado por Carlos Romero es poco, poco, muy poco inteligente. Muy poco inteligente. Yo creo que el mismo gobierno envió el mail para armar otra novela. Pero no lo logró. Antecedentes en Interpol. Claro. No logró. ¿Qué? ¿Qué es lo que logró? Que la gente se ría. Que la gente... No, no, no. Además, Soria Galbarro, lo que vos no sabés, lo que vos no sabés, es que siempre, siempre en Estados Unidos hay un grupo de gente especializado en Francia, en Alemania, aquí en Argentina. Hay gente que está todo el tiempo viendo la seguridad del presidente. Cuando se amenaza al presidente, actúan. Y si lo... Y si lo pillan, lo detienen. Si lo pillan, lo detienen. Vos estás pretendiendo, Marcelo Clavijo, que... Que la embajada de Estados Unidos esté... Hackeada por el gobierno boliviano. Eso es lo que decís. Yo creo... Yo creo... Yo creo que... Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Yo creo que el gobierno se equivocó. Y pienso que la chica no está en su cabal. Pienso que la chica no está en su cabal. Entonces, ¿cómo lo vas a mandar ni más ni menos que a la embajada que tiene los problemas más grandes con el gobierno boliviano? A ellos les vas a decir, ¿sabes qué? Hagamos esto. ¿Dónde está el servicio de inteligencia de Bolivia? ¿Para qué, Marcelo Clavijo? ¿Para detectar esto? Para detectar un mail que yo te mando a vos, tendríamos que estar como en China o en Cuba, donde todos los mails están pinchados. ¿A vos te gustaría no tener la libertad de poder mandar el mail que te dé la gana? No sé si la han presentado a la chica. ¿Viste? ¿Viste que no? Entonces, no, pues, es cuando llega quien recibe, quien recibe la oferta disparatada, loca, boluda, drogada, borracha o hecha a la chistosa. Pero quien recibe el mail está obligado a avisarle al gobierno. Está obligado a hacerle, enviarle a la policía. La policía le avisa al ministro y el ministro con dos cositas, con dos cositas se larga. Y resulta que todo el mundo se ríe de ellos. Todo el mundo se ríe del gobierno. Bueno, tenías que preocuparte por la suerte del presidente y hoy día todo el mundo se ríe del presidente. Todo el mundo se ríe del presidente. ¿Por qué? Porque la dio mal la noticia, Romero. Entonces, como la dio mal la noticia, en este momento, es correcto porque se rían de él. ¿Qué vas a hacer? Si no supo darla. No, no, es que lo dio, no, Josep, lo dio desde su casa. Si ahí está el asunto, lee, pues, un poquín con la información. ¿Dónde está el servicio de inteligencia? Está mandando mensajes a Carlos. Exactamente, las noticias no se dan, se investigan primero. Que la debieron haber investigado mucho mejor de lo que han hecho, debieron haberlo hecho. El ministro Romero se tiró un aplazo como si hubiera entrado ayer al ministerio. Se mandó un aplazo horrible y... Y... Y ¿sabes qué es lo peor? Que es el único... El único capacitado como para ese cargo. Ya lo vimos a los otros. O sea, el tema es complicadísimo. El tema es complicadísimo, sobre todo para el gobierno, es un asunto de credibilidad. Todo el mundo se ríe. Todo el mundo se ríe. Hay gente que dice, yo te mando plata, yo le mando plata a esa chica. ¿Ah? Para que de una vez. ¿Te das cuenta? Cuando sos funcionario de gobierno y tenés que tocar una nota de verdadera importancia y no lo haces... Chao, Marión, gracias. Y no lo haces, estás cagado. No, 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 no tiene nada que ver con el Hotel Las Américas. Yo no lo veo así. Si vos lo ves, pudieras darle a tus razones para decir cuál es el parecido. Que alguien borracho, que alguien drogado, ¿acaso se entraron a su casa y los mataron? ¿La mataron a la chica? ¿Hm? Nadaron. ¿Acaso se entraron a su casa, la mataron a la chica? ¿Tumbaron las puertas, balearon los cuartos, hicieron eso? No. Nadie les cree. No, nadie les cree. Nadie. Esto es un chiste para todo el mundo. Para todo el mundo esto es un chiste. El ministro Romero no ha logrado interesar a la gente, pero es que tampoco lo distrajo, porque todos seguimos pendientes de verdad de la falta de agua, todos seguimos pendientes de verdad en el asunto del vuelo de la AMIA, de la AMIA, quiero decir, de la aerolínea AMIA, y riéndonos de este otro asunto. Hemos sabido apartar muy bien, muy bien, hemos sabido apartar perfectamente los dos asuntos. Entonces, ¿qué haber putas hoy en este lugar? ¿Qué manera de buscar las putas? Debe estar buscando pavos, ¿no? No hay que darle mayor importancia. Yo no, por la forma en la que lo presentó el ministro Romero, salvo que muestre armas, que muestre un plan, porque estoy en condiciones de mierda. Tendrías que el ministro tendría que haberlo mostrado todo ya. Si no ha mostrado nada es porque no hay. Si no ha mostrado nada es porque no hay. El gobierno está muy perdido en la forma en la que presenta sus cosas. Y claro, es porque no tiene credibilidad. Y ¿sabe qué? Cuando los gobiernos pierden la credibilidad, búscale a lo que sea. Y primero debieron, esa historia aislada, hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención. Primero tenés que prestarle atención, hacer la investigación y luego incluso tenés que decir una chica de nombre tal, porque es mayor de 16 años, es decir, penalmente imputable, una chica de tantos años hizo una oferta, una cuestión, para asesinar al presidente y se probó que no era nada. Le agradecemos a la embajada de Estados Unidos por habernos enviado la carta que permitió la investigación. No era más. No era más. El problema es que si no tenés credibilidad, estás reventado. Y eso es grave.